y hola que tal gente estamos con un nuevo vídeo para el canal y este caso el vengo a traer un pedazo vídeo chicos en el cual se acaba de filtrar un nuevo código chicos acá estoy en la página ya de canjear los códigos acá está el código en lo tienen aquí escrito fb us skji 45 hb chicos muchas gracias a pingüey por decidir este código chicos me lo dijo para que lo grabara así que los créditos también van para él y vamos a darle confirmar en 3 2 1 con gratulación bro con gratulación judo oestein sharp event y white will benson in the two minions to your con o pirulo sabe inglés bueno gente ya saben ese es el código el código como lo vieron la verdad no sé que el código chicos salió hoy la verdad no sé de dónde lo ha sacado pingüey pingüey eres un crack bro en la descripción van a encontrar su canal para darle créditos al bro y después no me tire el vídeo ya él sabe por qué se lo estoy diciendo la verdad y pingüey yo somos también ya buenos colegas nos volvimos buenos colegas antes hablábamos pero esta vez estamos como más unidos ya saben chicos el código no sé qué da ahorita tengo que mirar en el correo el juego a ver qué da y hacer la miniatura y 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